Sí, la verdad que estamos muy contentas para nosotras acompañar a nuestras hijas en este proceso del aprendizaje del deporte y poder recibir dos elecciones en nuestra ciudad es un orgullo, así que estamos trabajando y poniendo nuestra energía en esto. Bueno, involucrarse es esto, ¿no? Poder participar a través de roles específicos que toman este protagonismo a la hora de acompañar en el club tareas específicas, acompañamiento, el tema de las finanzas. Y sí, es ser parte, ¿no? Por ahí con todo lo que se viene dando, que por ahí todos tenemos los tiempos muy acotados, es también hacernos un espacio, acompañarlas, involucrarnos en su crecimiento, ellas están en categorías formativas, ellas particularmente las que están hoy acá, así que bueno, es acompañar, ayudar, como mamá, como cada una pueda colaborar, como decimos, desde las finanzas y bueno, con lo que se puede aportar. ¿Con qué expectativas se vive la preventa, que muchas veces no estamos muy acostumbrados a en Río Tercero, o cómo está la aptitud, por lo menos, para arrancar esta noche? La verdad que, bueno, veníamos con bastantes ventas de entradas anticipadas, pero en el transcurso del día de ayer y el día de hoy se ha movido muchísimo, hemos notado mucha expectativa en la gente, así que esperamos que el evento esté lleno, como ya ha estado en otras oportunidades, la verdad que tenemos muchas expectativas. Bueno, sabemos que hay mucha gente que resuelve sobre la marcha, poder venir, resuelve lo familiar, resuelve situaciones y están disponibles, ¿pueden conseguir las entradas antes del partido? Sí, sí, ahora, durante todo el día se pueden conseguir acá en la boletería del club, en la administración del cole, del IMC, y esta noche en boletería, por supuesto. Sí, sí, a partir de las 19 horas se abren las puertas, 21 horas es el comienzo. Qué lindo. Bueno, la expectativa, me imagino la ansiedad, pero también hay una preparación, porque uno sabe a lo que se va a exponer. ¿Cómo están viviendo la previa, podríamos decir, a jugar este partido? ¿Cómo lo vas viviendo personalmente? Ansiosos para ver cómo va a ser el partido y conocer a los jugadores. Bueno, ¿el equipo está compuesto por cuántas compañeras se conocen desde el inicio de la formación? Nosotras que ahora vamos a ser las baloneras, somos cinco y hay unos cuantos chicos más. Nosotras nos conocemos porque somos compañeras de equipo para jugar y además nosotras cuatro somos compañeras de la escuela. Y sí, nos conocemos desde que casi todas nos vamos conociendo cuando vamos empezando. Yo a ella la conozco desde que empecé. Qué hermoso. Bueno, nervios, ganas de triunfar, de ganar, pero también comprender que dentro de todo es un juego, ¿no? Quedarse con la copa estaría bueno. Sí, obvio. Bueno, ¿y los nervios cómo hacemos? ¿Qué técnicas usamos para que hoy el día pase así, lo más relajado posible? Y venimos a estar acá en el club, a alentar, a preparar todo y bueno, eso. Bien. Bueno, ¿alguna técnica como para poder ser mejores que el rival? Personal, estar tranquilo. Después ya intentar lo que se pueda, viste. Se han preparado bien. Sí, sí. O sea, si están tranquilos probablemente puedan jugar bien porque es la selección argentina. Todo hace bien. Bueno, y hacerse la idea de que también esto es para la amistad, ¿no es cierto? Entablar estos vínculos con los chicos de la otra selección. Sí, todo divertido y conocerlos también. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina